La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, siendo la primera vez que un país de Europa Oriental organiza el campeonato. Rusia confirmó 12 estadios en 11 ciudades para el Mundial, Ekaterinburgo, Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhny Norporov, Rostov del Don, San Petersburgo, Samara, Saransk, Xochitl y Volgogrado, las cuales albergarán los 64 partidos de la Copa Mundial. La FIFA decidió que la elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2018 se efectuará en conjunto con la de 2022 en la reunión del Comité Ejecutivo del Organismo, realizado en Zurich, Suiza, el 2 de diciembre de 2010. De acuerdo al sistema de rotación continental implementado por la FIFA, las asociaciones miembro o asociadas a la CAF y la CONMEBOL se encontraban vetadas para participar de esta candidatura. En consecuencia, Rusia presentó su candidatura oficialmente junto a las de Japón, Corea del Sur, Australia, Bélgica Países Bajos, Inglaterra, España Portugal, Estados Unidos y Catar. Finalmente, Australia, Japón, Corea del Sur, Catar y Estados Unidos se retiraron algunos meses antes de la decisión para concentrarse en la elección de 2022. No te pierdas ningún partido del Mundial Rusia 2018, ya sea desde tu teléfono móvil o tu portátil. Visita www.vermundial2018.com